hola a todos cómo están hoy vamos a empezar a hablar acerca de las dinámicas narcisistas y psicopáticas en el ámbito de la familia vamos a comenzar hablando de la dinámica grupal en general esta va a ser una serie de vídeos donde vamos a hablar no solamente de la dinámica general sino de los hermanos psicopatas o narcisistas los padres los hijos y también en los últimos años de vida como terminan entonces vamos a comenzar con las descripciones de las dinámicas narcisistas y psicopáticas en la familia la primera de ellas es la dinámica de favoritos esto es como un secreto a voces en la sociedad porque algunos dirán que es normal que los padres tengan a una persona favorita dentro de la familia pero esto en realidad no debería ser así pero en las familias narcisistas sí que hay importancia puesta en una de las partes y quitada en otra de las partes que es la siguiente dinámica la del chivo expiatorio que la vamos a ver después pero en la dinámica de favoritos lo que aparece es el niño dorado que puede ser una persona o más pero generalmente es uno y el niño dorado es una herramienta para triangular a los otros miembros no solamente entre hermanos entre los hijos sino también puede ser que el padre psicópata o narcisista o la madre triangule también con su pareja también funciona como una herramienta para generar alianzas a favor de la persona psicópata o narcisista de turno da la razón a esa persona siempre a ese hijo niño dorado lo va a retener también en algún punto como un aliado para toda la vida va a ir contaminando esa persona va a ir alienándolo o alienándola y ese favoritismo y eso de dejarlo siempre hacer lo que quiera el permiso siempre puesto en esa persona provoca que el niño dorado también se acostumbre a la zona de confort se acostumbre a no hacer nada o a no ganarse porque tiene todo fácil hacer siempre el defendido el protegido del progenitor psicópata no le pondrá límites tendrá a su favor objetos materiales herencias y otros elementos también por lo cual es como si fuera una persona que nace en cuna de oro de alguna u otra forma lo cual es perjudicial por supuesto para una persona porque necesitamos también tener esa zona de conflicto y de oportunidades de crecimiento a raíz de superar problemas y no simplemente como una especie de herencia no que porque sos vos entonces tenés todo en el caso del chivo expiatorio como es el chivo expiatorio no merece nada y no se gana nada y por herencia recibe el maltrato y el abuso el niño dorado puede ser otro empático pero generalmente es un narcisista o un psicópata por lo cual en su vida adulta por supuesto el empático que fue niño dorado en su infancia también tiene que hacer un trabajo de reconstrucción de los hechos de darse cuenta de hacer conciencia para no repetir los mismos patrones de que vos estés encerrado en un compromiso con el progenitor psicópata o narcisista por ende también es maltrato porque no te están dejando individualizarte porque el niño dorado termina teniendo contacto con el psicópata con el narcisista ya sea porque lo busca todo el tiempo y es la alianza que ha hecho o bien el mismo niño dorado siendo adulto incluso ya está dependiente de la persona psicópata o narcisista porque ha sido el que le ha dado esa validación que es una validación falsa en realidad entonces sí que a pesar de ser niño dorado de todas maneras hay un trabajo terapéutico que hay que hacer la segunda dinámica es la del chivo expiatorio que generalmente es uno de los miembros que más les incomoda al progenitor psicópata o narcisista y a los demás miembros por estar influenciados por esta persona que es lo graficamos como una especie de sol negro todas las personas van a girar en torno a él cuando hay un psicópata o un narcisista en cualquier grupo social siempre termina él siendo el centro de atención él o ella y por supuesto de manera tóxica de manera abusiva pero quieras o no estando en la influencia de este tipo de personalidades terminas centrando toda tu atención en esa persona porque genera conflictos genera problemas caos confusiones y de esta manera la oveja negra de la familia que es la persona que es marcada como chivo expiatorio es esa persona que comienza a anotar esos roles o empieza a alzar su voz frente a las injusticias que no quiere ser el chivo expiatorio y justamente que se defiende de los ataques termina encerrado en ese rol porque terminan todos los miembros en algún punto atacándolo y recordándole que ese es su lugar y que no quieren que se salga de ese lugar el hijo que es marcado como chivo expiatorio es el depositario de maltratos frustraciones de los otros miembros odios culpas resentimientos y muchos otros aspectos negativos además de que todos los miembros sobre todo el progenitor psicópata le van adjudicando las proyecciones que ellos mismos tienen de sí mismos el chivo expiatorio además cumple la función de elemento que sirve para desviar la responsabilidad de otras personas entonces lo usan como una bolsa de boxeo además de también aprovecharse de los recursos de esta persona porque suele ser otro empático otra personalidad empática pero esto no quiere decir que el chivo expiatorio siempre vaya a ser una persona empática porque muchas veces las personas narcisistas y psicópatas siendo adultas en su niñez han sido chivos expiatorios en sus núcleos familiares el chivo expiatorio entonces sufre negligencia y abandono maltratos y se le culpa de todo ese básicamente es el rol que tiene en la dinámica familiar narcisista el tercer aspecto es que las personas psicópatas o narcisistas en las familias son entrometidos son intrusivos no respetan la intimidad de los demás miembros ni pretenden que tengas intimidad porque quieren controlar todo de vos el control por otro lado no es amor por supuesto lamentablemente como sociedad desde las familias nos lavan el cerebro a creer desde las familias narcisistas y psicópatas nos hacen creer que esta forma de controlar es lo mismo que amor y eso no es así una madre que siendo adulta la hija o siendo ya mayor de edad o el hijo no lo no les permiten que se manejen solos por la vida o pretenden que se queden siempre en la casa y que no se vayan que no cumplan sus metas que no estudian y por ende que no se puedan independizar esas formas de control que ellos buscan sobre todo en los chivos expiatorios donde les van quitando las posibilidades de individualizarse con el niño dorado no pasa lo mismo porque de alguna forma saben que el niño dorado siempre va a estar ahí porque está dependiente también de la validación que le da el progenitor psicópata o narcisista pero en el caso del chivo expiatorio es una amenaza siempre porque está constantemente contraatacando o defendiéndose de los maltratos y de todas las ideas todas las narrativas que están dando vueltas dentro de la familia narcisista luego todas estas dinámicas de control confundidas con amor las vamos a llevar también a las parejas tóxicas y abusivas y por eso también lamentablemente terminamos normalizando las creyendo que eso es así que simplemente pasa así cuando el control en realidad es una bandera roja importantísima y gravísima pero en este tema de que son intrusivos que se meten en tu intimidad por ejemplo que lo vas a vivir si tenés tu cuarto tus padres se van a meter a hurgarte las cosas si usas diarios íntimos sobre todo si sos mujer desde chica o incluso desde adulta las libretas no sé los cuadernos tus cosas tus cosas de la facultad del trabajo tus elementos de íntimos de higiene que hurgan todo también en el cuarto de las personas uno puede ver un poco más de la intimidad de la persona en sí de cómo es la persona en sí y a los padres narcisistas y psicópatas siempre les gusta meterse en el cuarto sin tocar o cuando los hijos no están se meten a hurgarle las cosas a revisarlas y ver qué es lo que pueden encontrar y se por supuesto no tiene ningún respeto otra característica es que fingen frente a la audiencia esto es fingen frente a los vecinos a otras familias a otros familiares en definitiva otras personas que no están dentro de la dinámica en sí pretenden ser lo que no son son materialistas usan los logros también de sus hijos o de otros miembros para su propio beneficio la persona que es el sol negro va a usar los logros de otros miembros o el dinero de sus padres o el dinero de sus hijos que han acabado las carreras que han conseguido títulos que han ganado premios para contarle a otras personas en orgullecerse pero no como orgullo hacia esos miembros que han ganado esas cosas sino como formas de auto proclamarse dueños de esos logros caso de los padres si los hijos son buenos en el colegio van a decir que es gracias a ellos aunque nunca les hayan prestado atención por ejemplo o en el caso de los hijos que son psicópatas o narcisistas si los padres tienen mucho dinero van a aprovecharse de el dinero de los padres para presumir frente a otras personas o para creerse ellos que son mejores que otros porque simplemente tienen dinero y tienen posición social o compran autos casas lujosas en el caso que tengan dinero siempre el tema del dinero es muy funcional para los psicópatas y los narcisistas en esto del disfraz en esto de mostrar una imagen que no son porque básicamente estamos hablando no de alguien que compra algo porque le gusta sino porque lo hace para presumir justamente y esa es la función que cumple en las cuestiones materialistas en la vida del psicópata o el narcisista por eso siempre están buscando también el dinero el poder las cosas materiales los puestos sociales que son bien vistos y en estas cuestiones de fingir frente a la audiencia también está esto del secretismo no solamente dentro de la misma familia sino hacia afuera ocultar cosas ocultar la parte fea que no quieren que nadie se dé cuenta obviamente nunca hay comunicación porque estamos hablando de que hay una persona o más psicópata o narcisista dentro de la familia entonces no hay comunicación abierta no se dicen las cosas de frente y es como que es un secreto a voz es constante el maltrato y el abuso generalmente el que suele levantar la voz es el chivo expiatorio y cuando eso pasa todos los miembros se abalanzan y lo intentan callar entonces está esta cuestión de como que todo es una especie de secreto pero se sabe sobre todo frente a la audiencia frente a las personas externas así que es algo que está totalmente oculto por eso pasa mucho que cuando se descubre un padre una madre o un familiar que es psicópata o narcisista un abuso ese tipo de cosas muy oscuras a los vecinos la gente de afuera no lo puede creer porque han creado una fachada tan buena porque está todo tergiversado de esta manera atapan los horrores los maltratos las injusticias y abusos a más no poder hay un negacionismo también exacerbado la justificación el ocultamiento bajo la alfombra de todas estas cosas la siguiente característica es que no hay individuación o por lo menos no pretenden que la haya entre los distintos miembros evitan que los miembros crezcan o mejoren como personas es decir bloquean todo lo que tiene que ver con desarrollo personal pretenden tener a los miembros secuestrados toda su vida a través de mandatos y lazos supuestamente irrompibles esto es usar la obligación y la culpa para quedarse quedarse y defender la familia está este tipo de dinámicas defender a cada miembro y seguir justificándolos porque de otra manera serán tachados de traidores o son acusados como traidores es decir que exigen una lealtad que es totalmente inmerecida y además es una lealtad hacia el abuso y hacia el maltrato y es por eso que el chivo expiatorio es tachado generalmente de traidor es el primero que levanta la voz que se levanta en contra de este de estas injusticias y estos maltratos y esa forma también es un poco aislado y a la vez también es retenido el chivo expiatorio siempre es el que quiere salirse de ese lugar otro aspecto es que hay una competencia ridícula entre los miembros entre hermanos que bueno esto es provocado también por la dinámica del chivo expiatorio y el niño dorado la triangulación y toda la competencia que genera el padre o la madre psicópata o narcisista entre sus hijos competencia entre ellos de enfrentarlos y de esa manera también separarlos o también puede ser entre la pareja también pasa entre padres hacia hijos la madre que compite con la hija por ejemplo que es algo bastante común cuando las niñas crecen empiezan a desarrollarse como mujeres y las madres psicópatas son narcisistas comienzan a verlas como una enemiga directamente empiezan a competir por la ropa por el tema de los hombres por supuesto también pasa con padres hacia hijos varones o padres hacia hijas mujeres y si notan que vos estás siendo un poco más perspicaz en algunas cosas o te das cuenta de lo que está pasando sos inteligente incluso emocionalmente inteligente entonces todo eso por supuesto lo ven como una amenaza y también empieza esta competencia no si vos empezas una carrera o empezas un trabajo o un emprendimiento algo que te potencia por supuesto como persona siendo hijo de un psicópata o un narcisista vas a empezar a notar como tu padre va a competir con vos y va a tratar de aplanarte por supuesto no se va a poner feliz por tus logros ni mucho menos trata de invisibilizarte otro aspecto también es la hipocresía van circulando narrativas donde dicen ser unidos hablan de la familia como de valor cuando en realidad no es así concepto de familia es usado como chantaje emocional porque las frases favoritas que usan los psicópatas y narcisistas es es todo por tu bien lo hago porque te quiero lo hice porque era lo mejor hago lo que puedo por ejemplo pero en realidad vos te vas a dar cuenta que no colaboran entre sí no se ayudan realmente dudan unos de otros no hay confianza se estafan mutuamente buscan sabotear al que quiere crecer al que no repite los patrones que generalmente es el chido expiatorio y que quiere romper justamente con esos patrones tóxicos transgeneracionales otro elemento es la incoherencia porque se enfurecen o hacen escándalos por cosas que no son tan importantes hacen problemas de la nada pero cuando hay abusos graves que es siempre cuando hay cosas que son realmente relevantes por los cuales hay que prestar atención y trabajar y estas cosas de abusos y maltratos por ejemplo las van a comentar como si fueran un chiste una sensación de que se burlan también de lo que es importante de lo que deberían trabajar como personas mientras que por cualquier estupidez pueden llegar a ser verdaderos escándalos inclusive cuando los padres hablan de sus propios padres o sea de los abuelos y de los maltratos que ellos también han sufrido y los abusos también los hablan como una cuestión anecdótica más cuando es grave pero luego no sé se rompe un adorno viejo y pueden generar un verdadero desastre y ese tipo de incoherencias que de repente es una situación que psicotiza a toda la familia otra de las cosas que pasa es que mienten y colocan recuerdos falsos en los hijos por ejemplo hice tal cosa para todos o para ambos cuando está clarísimo que lo hicieron para el niño dorado y el chivo expiatorio no le dieron absolutamente nada o pasó tal cosa y en realidad no fue así y generalmente el chivo expiatorio es el que se da cuenta tiene el recuerdo de que eso no fue así y todo esto tiene que ver con el gaslighting arman historias que les favorecen para sus narrativas tóxicas reescriben la historia otro elemento presente es el victimismo es puede verse representado en frases como después de todo lo que ha hecho por vos padres o madres psicópatas o narcisistas a los hijos cuando sabemos perfectamente que en la niñez es una obligación que ellos cuiden y provean de casa comida ropa juguetes no sé lo que educación a los hijos y no es algo que tengan que estarles recordando como que es algo que es una deuda que tienen con ellos pero luego también cuestiones de ayudas simplemente compromiso por cuestiones empáticas ellos siempre lo van a poner en deuda como que siempre le estás debiendo algo a esas personas y pueden ser también a los hijos o entre hermanos también esto de yo hice esto yo hice lo otro siempre están contando todo para chantaje emocional otra forma de victimismo también es esto de usar frases como soy tu madre o soy tu padre como si eso fuera un argumento válido para justificar todo lo que hacen o para justificar que vienen a pedirte algo y vos no quieres hacer eso porque sentís que no se lo merece por todo el maltrato que recibiste y largan estas frases como para llegar a tu sentimiento de culpa y voltear la culpa justamente pero es una manera también de hacerse las víctimas otra frase muy común es la familia es lo primero sabemos que nada es lo primero ni los amigos ni la familia ni la pareja sino que cada afecto es diferente tienen importancia en la vida de un empático de la misma forma pero no es que uno está primero o el otro pero bueno la familia particularmente siempre va a usar este tipo de frases que ellos están primero porque la familia es lo primero por supuesto que esto no es así y ocurre que en este tipo de dinámicas lo que hacen es secuestrar la individualidad de cada miembro de cada persona y sobre todo de quién tienen la capacidad o la potencialidad de salirse de esa dinámica dentro de este victimismo que ellos ponen en práctica vos no puedes reclamar nada justo te echan en cara cosas o te culpan o te dan vuelta la culpa con el largo te acusan de cosas o te hacen gaslighting básicamente no puedes levantar la voz por las injusticias que están pasando siempre buscan callarte otro aspecto es el síndrome de estocolmo bueno en el caso del niño dorado esto de mi madre lo me lo ha dado todo o inclusive en el chivo expiatorio a veces pasa que la defensa entra en juego por el trauma y se distorsionan los recuerdos el gaslighting por supuesto también puesto en marcha y los miembros afectados suelen pensar bien de los de sus abusadores padres o sus hermanos los otros familiares que los han abusado prefieren pensar bien de ellos antes que ver la realidad es por eso que es muy complicado esto de difundir el pensamiento de la positividad tóxica de ver a sus abusadores como maestros o de verlos como personas a las que hay que agradecerle por todo lo que aprendiste de ellos porque justamente lo que estás haciendo es un escape espiritual un escape de la realidad lo mejor siempre va a ser por más doloroso que sea atravesar el trauma atravesar el dolor atravesar el duelo y finalmente entender qué fue lo que te pasó y no repetir esos patrones en tu nueva familia o en tu pareja pero bueno este tipo de espiritual bypass se suele ver en miembros que manifiestan esto de por ella o por él soy todo lo que soy en el caso de los hijos hacia los padres abusadores o mi hijo me ayudó mucho en el caso de padres que han tenido hijos narcisistas o psicópatas acá también entra en juego lo que es la disonancia cognitiva de tener las dos imágenes positivas y negativas respecto al abusador y el cerebro siempre va a optar por quedarse con la imagen buena entre comillas por supuesto que todas estas dinámicas terminan generando consecuencias negativas totalmente en la salud mental en la personalidad de los miembros como se van normalizando patrones tóxicos y abusivos como se vuelven a repetir los abusos una y otra vez como cuando estamos frente a esos abusos quizás esto entra en juego de la normalización y la justificación y por eso también es más difícil que te des cuenta y que salgas a tiempo y por supuesto que por más que sea la familia por más que esto sea el núcleo familiar vos tenés que escapar de todo esto hay que escapar de las familias psicópatas o narcisistas muchas gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar un me gusta compartirlo con alguien a quien pueda servirle hacer conciencia sobre estas cuestiones si querés apoyar este proyecto puedes hacerlo desde los links que voy a dejarte abajo en la descripción vamos a seguir hablando sobre las dinámicas ya particularmente en cada uno de los miembros de la familia narcisista nos vemos la próxima chau 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 a